Chile como un polo de atracción para inversiones sostenibles. Ese es el tema que trata este especial de Agenda Económica, porque la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio desarrolló esta semana que termina el Investor Day, que tenía como este objetivo principal, y también que las Skylabs, que son las startups que llevan 3 años creciendo 20% o más, se puedan sumar también a estos objetivos de sostenibilidad y también puedan recibir capitales foráneos. Vamos a partir conversando con una de las personas que estuvo en este Investor Day, me refiero a Rodrigo Cabral, oficial senior de finanzas del Banco Mundial, a quien vemos en pantalla. Rodrigo, gracias por estar en este especial de Agenda Económica. Encantado, Nicolás. Rodrigo, ¿cuán importante es en estos momentos el tener buenos índices de sostenibilidad ESG para que tanto los países como las empresas emitan financiamiento en el mercado internacional? Absolutamente fundamental, Nicolás. Lo que estuvimos discutiendo en este evento es exactamente que algo que antes era visto como un nicho, ahora es como una avenida principal. Los inversionistas quieren asegurarse que su dinero está siendo invertido de modo responsable, que incorpore los criterios sociales, ambientales y de gobernanza. ¿Cuáles, a juicio tuyo, son los criterios que están más desarrollados? Porque cuando uno habla de sostenibilidad, inmediatamente lo relaciona a impacto para el cambio climático, huella de carbono, etcétera. Pero, ¿cuáles son también otros importantes? Perfecto. De hecho, ese mercado empezó con las inversiones verdes, con los bonos verdes que están enfocados en el medio ambiente, en todos los proyectos que tienen beneficios climáticos. Pero eso se viene evolucionando. Y después de los bonos verdes, vinieron los bonos sociales, que están con recursos dedicados a proyectos sociales. Y lo que evolucionó para los bonos sostenibles, que son aquellos que alcanzan una mezcla de proyectos sociales y verdes. Y cuando hablamos de proyectos sociales, son exactamente aquellos proyectos que van a alcanzar las poblaciones que más necesitan, como llamamos de underserved communities. Y finalmente, tenemos también ese tema de los bonos que están linkeados o conectados a índices de sostenibilidad, en el que Chile, de nuevo, fue pionero en emitir un bono soberano de ese modo. A juicio tuyo, Rodrigo, ¿cómo está posicionado nuestro país para atraer capitales con estos focos? La verdad, Nicolás, es que Chile ha sido un líder en este tema. Un líder no solamente en la región, pero un líder en el mundo. Chile, en las Américas, fue el primero a emitir un bono verde en 2019. Después evolucionó a emitir sus bonos sociales, su marco sostenible. Chile, y ahora hace dos meses, fue de hecho el primer país del mundo, el primer soberano, a emitir un bono linkeado a sostenibilidad. Así que el liderazgo de Chile, no solamente es muy beneficioso para el país, claro, porque atrae a esos inversionistas, y por lo tanto los atrae también para el mercado corporativo, para las empresas, pero muy importante también como ejemplo para los otros soberanos, que siguen el ejemplo de Chile. Y nosotros, de hecho, estamos viendo una cantidad de soberanos en la región, en el mundo, que siguen a ir los mismos pasos que Chile ha dado. Excelente, entonces, noticia, la que nos entrega Rodrigo Cabral, oficial senior de finanzas del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Un placer, Nicolás. Bueno, ahora los invito a que veamos lo más importante, cuáles fueron los temas, cuáles fueron los participantes, en estos dos días de Investor Day. Aquí lo vemos en la nota que preparó Orlando Silva. Con el objetivo de posicionar a Chile como destino de inversiones sustentables en el mercado internacional, esta semana se realizó el Investor Day. Sí le ha ejercido, sin duda, un liderazgo regional en materia de inversiones sustentables. Se va muy en línea con la valoración que entregan los capitales extranjeros, especialmente los estadounidenses, a los enfoques basados en criterios de ISP. Esto, sin duda, es un aspecto que resulta cada día más relevante para el levantamiento de capitales. Un encuentro que reunió al sector privado, la banca de inversión, gestores de fondos y representantes del gobierno, quienes destacaron las principales oportunidades que ofrece nuestro país en este ámbito. Desde el lado de la economía verde, también tenemos oportunidades importantes. Estamos implementando políticas públicas de largo plazo, en particular en el ámbito energético. El hidrógeno verde es una industria nueva, una industria en desarrollo, una industria que aún tiene un largo camino que recorrer para ser realmente un actor significativo desde el punto de vista económico. Pero tiene hoy en día, y nosotros lo sabemos, un gran potencial. Es que el potencial para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile es conocido. Sin embargo, desde el sector privado hay un diagnóstico común de qué es lo que se requiere para consolidarlo como un clúster de inversión. Tenemos unas condiciones propicias para ser líderes en el desarrollo del hidrógeno verde. Sigue siendo un tema hoy día el manejo de la regulación eléctrica en el país. Los proyectos de hidrógeno en términos generales, cuando se habla de exportación, son proyectos de órdenes de magnitud distintos. Entonces, estamos hablando 10 veces de los proyectos que se desarrollan hoy día. También tenemos los obstáculos administrativos, el tema de permisos para desarrollar este tipo de proyectos. Hoy en día no hay total claridad de lo que se requiere, de lo que no. La parte de la permisología y la parte de el regulatorio. Eso es muy importante. Todo eso tiene que estar pensado como un proyecto global. Y eso va a requerir mucha participación del gobierno con las empresas privadas. Otro de los focos de este Investor Day fue el ecosistema de las denominadas Scale Up en nuestro país. Firmas que crecen en promedio un 20% anual en sus primeros tres años. Su rol clave en el contexto actual y cómo atraer la atención de los inversionistas. El 1% de las empresas en Chile representa a empresas Scale Up, pero sí fueron los que generaron el 40% de los empleos nuevos. Creo que Chile ofreció mucho tiempo, muchas cosas extraordinarias. Sí, obviamente que a nosotros lo que nos permitió hacer esto era ir a encontrar financiamiento afuera. Entonces, hay mucho de seguir haciendo lo que venimos haciendo bien y muchas de arreglar lo que no estamos haciendo bien. Estos startups que se transforman en Scale Up tienen una vocación internacional por definición. El mercado chileno es muy pequeño, si uno tiene un producto innovador, van a decir, ok, yo invierto, pero necesito invertir en una publicación que yo conozca las reglas, que se vea cómo funciona. Y eso puede ser Estados Unidos u otra. Entonces, ese es el desafío. Un desafío que instancias como esta buscan afrontar, comprometiendo a empresas, inversionistas y sector público con el desarrollo sostenible del país a través de la inversión y el emprendimiento. La inversión sostenible es tan importante y fundamental en el mercado actual que el mayor gestor de fondos de todo el mundo lo tiene como objetivo principal. De eso nos cuenta Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Un gusto saludarte, Axel. Igualmente, Nicolás, ¿cómo va todo? Muy bien. Nosotros hemos conversado antes cómo, yo vi a Phileps Hildebrand comentar en un seminario en Dinamarca hace casi cuatro años, de que si el futuro, si nuestros clientes del futuro tienen este tipo de objetivos, nosotros también tenemos que adaptarnos. ¿Tú crees que eso ya es un hecho, es una realidad completa? Ya está ocurriendo, Nicolás, e incluso los recientes eventos geopolíticos no han hecho más que apresurar la tasa de adopción. Ya no se trata solamente de un tema de sustentabilidad, que es clave para el planeta, pero incluso de seguridad de suministro, el acelerar la inversión en fuentes renovables de energía. Eso lo dice porque los distintos conflictos geopolíticos que han cortado los suministros de un solo tipo hacen muy necesario que se invierta en otras fuentes, por ejemplo, de energía, que es lo que tú mencionas. Exactamente. Necesitar esa matriz, hacerla mucho más, digamos, compatible con la situación de, digamos, de transición climática, y eso obviamente presenta muchos desafíos a la labor de coordinación. Tenemos que literalmente movilizar todo un planeta para lograr este objetivo, y en ese sentido la labor del sector financiero, y particularmente inversiones como la República, va a ser central. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que actualmente tiene BlackRock de portafolio que estén invertidos en ESG? ¿Cuál porcentaje de todos los fondos que usted administra tú puede decir que tienen conceptos ESG ahora mismo? La verdad, yo me atrevería a decir que todos, en cierta manera, ya empiezan a conectar con criterios de seguridad. Algunos son más directos y que responden a mandatos que clientes nuestros nos confían y que ellos nos ponen explícitamente la decisión de invertir ocupando criterios de sustentabilidad. Pero que ciertamente, incluso, aunque no nos den ese mandato, estamos estableciendo conexiones con las compañías en las cuales invertimos, porque lo que ocurre generalmente, Nicolás, es que ya no se trata solamente de algo que tiene que ver con los valores, en el sentido de, no sé, a lo mejor tú y yo queremos un mejor planeta y queremos que nuestras inversiones se enfoquen a eso. No hemos dado cuenta, y la data sí lo corrobora cada vez con mayor solidez, que el incorrecto manejo de la gestión de rego, por ejemplo, de una compañía, pasa por manejar bien la parte climática, la parte de responsabilidad social y para qué decir el buen gobierno corporativo. Muy breve. ¿Cómo está la rentabilidad de las mismas inversiones? La rentabilidad de las mismas inversiones apunta a un muy buen foco, particularmente a largo plazo, y yo creo que sería incorrecto mirarlo en la situación de volatilidad que estamos viviendo en los mercados ahora, pero apunta precisamente porque hay innovación, hay mayor fuente de financiamiento, hay mejores perspectivas de rentabilidad. Así que la rentabilidad esperada está bastante por encima de lo que sería una inversión común y corriente, sin incorporar los criterios de sustentabilidad, Nicolás. Axel Christensen, director de estrategia de BlackRock. Siempre es un gusto conversar contigo, que estés muy bien. Igualmente, Nicolás. Te vayas muy bien. Rápidamente me vine a este lugar del set porque vamos a hacer el panel de Investor Day. Y quiero presentar a Carola Moreno, que es la coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Gustavo Salis-Chiquer, que es coacher del Comité de Inversiones y Negocios de la Cámara Chiliana Norteamericana de Comercio. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Y también presento a Ángeles Romo, gerente de Startup Chile. Gracias, Ángeles, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación también. Los tres tienen algo muy importante que aportar, que es que nos digan el momento actual de Chile como polo de atracción de inversiones sostenibles. Quiero partir por ti, Ángeles, porque tú eres representante de las Startups y las Scale Labs fueron parte importante de este Investor Day. Sí, de todas maneras, yo creo que interesante lo que ha venido pasando en el último periodo, en los últimos 20 años, Chile ha venido trabajando en una política pública total y absolutamente consistente respecto a cómo apoyar a un ecosistema completo de emprendimiento, desde las empresas más basales hasta aquellas que van creciendo, las Startups y, diría, las Esquelas. Y vemos que precisamente en el último par de años hemos tenido un boom, no solo en Chile, en el global, en que estas empresas de carácter tecnológico, que tienen esta capacidad de crecimiento sumamente acelerado, han sido capaces de ir resolviendo problemáticas globales. Y a propósito de esta capacidad, han ido creciendo y han ido abordando problemáticas en todo el mundo. Entonces, emprendedores, empresarios como BetterFly, Not Company, Corner Shop, Book, Fintual, Fractal, hoy día son, de alguna manera, protagonistas en esta esfera económica. Gustavo, el ejemplo de esas Startups, Scale Labs, con enorme crecimiento, unicornios, son el mejor foco para atraer también inversiones sostenibles para otras empresas, para otras firmas que están haciendo a través del Pension Capital. Sí, claramente las Startups en su inicio, en su concepción, tienen como objetivo primordial resolver un bien o un problema de la sociedad. Es decir, cuando ellos ya se piensan como empresa, se piensan en resolver algo para la sociedad, más que en un retorno. O sea, las firmas ya están naciendo como nativos ESG. Es parte de su ADN. Y es el caso de BetterFly. El caso de BetterFly surge, inclusive, como unicornio social. Es el primer unicornio social que tenemos en la región. Así que, sí, yo diría que la parte de las Startups lleva mucho en su ADN el tema de ESG. Sí. Carola, este fenómeno que están mencionando también es un aliado para cuando el Estado tiene que salir a buscar financiamiento internacional. Es un foco importante también que le sirve de valor agregado para cuando hablan con el mercado internacional. Sí, de todas maneras. En Chile lo que hemos visto es un crecimiento de los inversionistas ESG, pero todavía hay mucho potencial. Falta muchos inversionistas que todavía tengan este mandato para poder invertir en activos ESG, en proyectos. Entonces, lo que ha sido la estrategia del gobierno ha sido ir a mercados externos, porque hay una demanda muy, muy fuerte desde otras economías, donde el inversionista ESG ya está mucho más instaurado, está mucho más institucionalizado ese mandato. Pero, entonces, la demanda para Chile ha sido muy fuerte, tanto así que es de los países que dentro de la región ha tenido la colocación más alta en bonos verdes, que llamamos que están asociados a proyectos, ¿cierto?, en el país. Y, además, ha tenido mucha demanda para bonos sociales, que en el fondo tienen como subyacente un proyecto en educación, en salud. Y, últimamente, nos hemos posicionado con esta demanda de inversionistas ESG como el único país en el mundo que emitió un bono que se llama vinculado a sostenibilidad. Que ya, más allá de estar asociado a un proyecto verde, está asociado a lo que son los objetivos país, que tenemos las metas que tenemos hasta el 2050, para llegar a una economía con metas, digamos, carbono neutral. Los bonos verdes fueron los primeros, Chile fue pionero. Hay más experiencia como para poder hacer una evaluación. ¿Cuál sería si podemos hacerla? Mira, hay poca historia. Chile es el 2019. Fue el primero en salir, haciendo el 2018 su marco de emisiones. De hecho, en el Ministerio de Hacienda hay una oficina también. Hay una oficina, tenemos una oficina de la deuda hace mucho tiempo, pero ahora ya tenemos una oficina de finanzas verdes, que desarrolla muchos proyectos que complementan todo esto. Así que hay una historia, pero no tan larga, ni incluso a nivel internacional, pero la evaluación es muy positiva. Tanto así, que en emisiones de bonos verdes, Chile ha conseguido un premio, que se llama un Greenium, puede ser un Green Premium, de cinco puntos bases. Pero en el fondo hay una ventaja de emitir un bono verde versus un bono normal. Ángela, ustedes lo ven eso desde otro punto de vista, que lo que está haciendo el Estado les ayuda a las firmas, en este caso las de menor tamaño, que son las que tú representas, para conseguir inversionistas, y sobre todo las startups o scale-ups, que hacen muchas rondas de inversiones para poder crecer. Mira, yo creo que lo primero y más interesante de pensar es que, tal como comentábamos antes, estos emprendedores son capaces de identificar una problemática que es transversal. Hoy día, el propósito detrás de las compañías es fundamental. ¿Por qué? Porque los clientes, las personas, la ciudadanía, optan por soluciones que le hagan bien a la comunidad completa. Por lo tanto, empresas que no le hacen bien, no son probablemente esas empresas que son capaces de crecer tan rápidamente. Entonces, aquí es donde tú tienes a estos emprendedores, que de la mano de la tecnología, son capaces de muy rápidamente salir a resolver estas problemáticas. Y desde esa lógica, naturalmente tienes inversionistas, tienes un Estado, tienes una comunidad completa de inversionistas, de públicos y privados, que de alguna manera quieren empujar este desafío. Y por supuesto, Corfo, a través de Startup Chile, ha tenido un rol fundamental en esta política pública. Como ustedes saben, Startup Chile es una aceleradora de negocios, la primera aceleradora pública del gobierno de Chile, pero también a nivel mundial. Y también, hoy día, Startup Chile en el mundo, lo que te da muestra, o te deja ver, que en definitiva tenemos muchos elementos en Chile que nos hacen diferente respecto a lo que pasa en el mundo. Y permite que emprendedores de todas partes del mundo elijan Chile para emprender, para escalar. Tengo entendido que se ha desarrollado bastante bien la parte E, de Environmental, del ESG. La parte Social está avanzando, como mencionaba Carola. Pero, Gustavo, la parte G, de Governance, ¿cómo estamos en esa área? La parte Governance estamos avanzando. La CMF ha emitido la norma 461, a través de la cual hoy los gobiernos corporativos de las empresas que cotizan a Elipsa están haciendo mucho mayor disclosure de todos los temas de E y G, en general. Yo creo que todavía hay un camino por recorrer, pero creo que vamos en buen camino. ¿Eso significa que el regulador va a empezar a exigirlos más? ¿A eso se refiere? No, es una implementación escalonada en el tiempo, que va haciendo cada una de las empresas, donde el regulador lo que pide es que hagan disclosure justamente de todos estos planes. Yo creo que el empresariado chileno tiene mucho que ha hecho en la parte social, y que por ahí no hemos hecho tanto disclosure como deberíamos. Sí, de Carola. Es que ahí hay un tema bien interesante que menciona, porque esto de que ahora las empresas tengan que en su memoria incorporar esto, en el fondo es algo que permite a los inversionistas saber realmente qué tipo de medidas están tomando en esta dirección. Y esto, el tema de entregar esa información va de la mano de entregar otro tipo de información. Entonces hay un proyecto que vamos a empezar la próxima semana, de desarrollar lo que se llama una taxonomía, que es una especie como de diccionario, por decirlo así. Eso es importante, Carola, justamente lo que tú dices, porque se puede comparar rentabilidades en cuanto a ventas, en cuanto a dívida, en cuanto a niveles de deuda, pero claro, ¿cómo comparar niveles de cumplimiento de ESG? A eso me imagino que te refieres. Claro, claro, se relaciona, pero básicamente acá lo que se hace es que hay como una clasificación de sectores económicos que serían medioambientalmente sostenibles, por ejemplo, y se les da como una graduación. Entonces, en la medida que el inversionista tenga la información de qué sectores son realmente más verdes que otros, te permite realocar, digamos, reasignar recursos hacia esas industrias, te entrega transparencia. Y eso es algo que en el mercado, digamos, de estos ESG falta, hace mucha falta. Y se habla de este greenwashing, que es en el fondo como un lavado verde, en que ciertas empresas tratan de decir que son más verdes de lo que realmente son. Entonces, el hecho de que haya esta especie de clasificación externa entrega mayor claridad al inversionista y entonces el match entre lo que es demanda y oferta es mucho más eficiente para promover los proyectos verdes. Justamente lo que menciona Carola es algo que estaba, o que está haciendo el Banco Mundial con muchos países. No en el caso de Chile, donde lo está haciendo Chile por sí mismo, pero donde justamente los inversores internacionales, cualquier charla de inversión, ya sea deuda o equity, va a requerir una charla de ESG profunda. Eso, tal vez en el mercado local, es algo que tenemos que desarrollar más. Quiero darle las palabras. 30 segundos a cada uno, porque tenemos que cerrar esta conversación, pero para que respondan una duda que muchos pueden tener. Yo invierto en una empresa con criterios ESG. ¿También estoy haciendo una buena rentabilidad o una decisión económica? Eso es un punto importante. Ángeles, ¿cómo respondería a eso? A mí me parece que total y absolutamente es hacia donde el mundo se está hoy día moviendo a la velocidad de la transformación digital en la que estamos hoy día inmersos. O sea, no hay ninguna posibilidad que alguien de este ecosistema no esté mirando con buenos ojos este tipo de inversión. Hoy día lo que estamos buscando es propósito, es impactar. Lo estamos buscando desde el mundo público, lo está buscando también el mundo privado, lo viven y lo perciben también los emprendedores. Entonces, nos estamos moviendo todos hacia este lugar. Gustavo. Justamente desde la Cámara Chileno-Americana de Comercio, lo que estamos buscando es esto, es que haya este tipo de conversaciones hacia donde las empresas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y eso da a la larga una mayor rentabilidad. Hablamos de rentabilidad sostenible, sustentable. Ese tipo de empresas que consideran los tres puntos, la E, la S y la G, son aquellas que están mostrando mayor, te diría, prevalencia en el tiempo y que son más resilientes a los cambios que hay en las economías actuales. Y Carola, invertir en un bono que emita Chile con criterio ESG es una buena decisión tanto sustentable, sostenible como económica. De todas maneras, y de hecho uno lo ve concretamente en una demanda creciente de lo que son los bonos chilenos y tanto así que están dispuestos a apostar por nosotros y nosotros dispuestos a apostar por ese compromiso a largo plazo y eso se refleja en un costo financiero. Nos entregan un costo financiero más bajo y si no cumplimos, recién ahí lo suben. Algo muy importante en un mundo que está entrando en una época de alza de tasas generalizadas. Carola Morero, Gustavo Salischiker y también Ángela Romo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. De esta forma terminamos este especial de agenda económica dedicada al Investor Day donde Chile busca posicionarse como foco de atracción para la inversión sostenible. Sean con nosotros acá en CNN Chile.